qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero mostrar cómo se comporta la xr 150 pero para este vídeo no vengo solo vengo acompañado qué mejor compañía que la de mi esposa entonces pues vamos a darle ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué opinas tú de la moto? ¿La recomiendas o no la recomiendas? Tú más que nadie sabe todo lo que le hemos hecho la moto, todo lo que hemos tuve con ella. ¿Qué opinas tú de la moto? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de la moto? ¿Qué opinas tú de la moto? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si el video les gustó, no olviden de regalarme un like. suscríbanse muchas gracias gracias amigos suscríbanse suscríbete